Un incendio se registró en el Centro de Readaptación Social Nº 1. Empezó a arder el taller de carpintería del área de mujeres, lo que provocó la alarma y, por supuesto, la presencia de protección civil del municipio que encontró el fuego unos minutos más tarde. Pero, ¿qué pudo provocar un incendio dentro del Cerezo, a una hora donde ya no hay trabajos en el área de carpintería? Le preguntamos al vocero de Seguridad Pública. En los primeros minutos de este día nos da aviso el personal de seguridad penitenciaria que se está registrando un incendio en lo que es el taller de carpintería en el Departamento de Mujeres. Ellos de forma inmediata hacen lo conducente para evitar que se propague otra área y, desde luego, primeramente resguardar a las mismas internas. Se da aviso a las autoridades, en este caso a la Dirección Municipal de Protección Civil. Ellos de forma oportuna llegan, logran controlar y sofocar el incendio, evitando que se registre alguna víctima. Incluso, pues no tenemos ningún lesionado. Solamente son daños materiales, pérdidas en lo que es el taller, desde luego madera, algunas máquinas con las que se trabaja ahí. Y, bueno, ya la propia Dirección Municipal está haciendo la investigación para conocer las causas. Asegura que las indagaciones continúan, pero todo hace suponer que se trató de un cortocircuito. Con la imagen de Omar Díaz, Verónica Terrones, reportera.